Es especial porque te acostaste un día... Yo tenía meses, tendría unos seis meses o siete meses. ¿Te acostaste de un color? Sí, me acostó mi madre de un color. ¿De qué color? Pues me acostó de celeste y amanecí de rosa. No amanecí, mi madre subió para darme lo que es el pecho y yo estaba de rosa. Porque era una niña, además yo, por lo que dicen, era una niña muy fea, muy fea, muy delgada, dice que parecía. Bueno, me tuvieron que echar el agua de socorro. Y entonces allí se encontró mi madre, una niña muy gordita, con un traje rosa, muy linda. Y cuando bajó le dijo, mi abuela, que esa no era la niña, que qué. Entonces hubo polémica porque pensaron que mi madre, que había hecho con la niña. Y entonces mi madre tenía una fe que dice que Dios me haría algo porque no era normal. Mi madre era una persona... Que de fea te pusiste guapa. Es que yo era muy morena, muy morena, y me puse clarita. Y entonces la familia cuando me veía, esta no es la niña, esto no es lo que me va a hacer la niña. Y mi madre dice que algo pasó allí y decía que yo era esa niña. Y yo le decía muchas veces, ya de mayor, mamá, y se hicieron un cambio. Dice, pero ¿quién iba a entrar allí? Allí no podía entrar nadie. Allí tenía, yo sí me acuerdo, las cancelas muy grandes, y entonces allí no podía entrar nadie. Y yo todo mi afán es escaparme de la portería, abrirme mi vestido y sentarme en la escalinata del palacio. Que eso no se lo podía hacer, porque eso se lo prohibían a mi abuelo. Pero yo me escapaba y allí me sentaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!